de la moda. Primero de mayo, la fiesta más esperada por el mundo de la moda. El día de hoy, el primer lunes de cada mayo, se lleva a cabo el Met Gala. El Met Gala que es la fiesta que hace la revista Vogue y su directora, Anna Winter, en el Metropolitan Museum of New York. Y bueno, todas las celebridades y top models están esperando este día, ya que es un gran escaparate para la moda mundial. Todos los diseñadores o la mayoría de los diseñadores más importantes del mundo están invitados y cada uno lleva a una inspiración, lleva a una celebridad o una top model, a la cual visten de pies a cabeza. Y bueno, es una noche fantástica, la cual mañana tendremos todos los detalles aquí en Quemadrazo, pero por lo pronto el día de hoy estamos con tanta emoción que queremos revisar lo que ha pasado en años pasados. Y por ejemplo, tenemos a Rihanna, ¿no? Rihanna sin duda ha sido de los looks más escandalosos, más esperados, más hablados del Met Gala. Y bueno, ustedes van a ver por qué. Vean en esta imagen. Fue el año pasado, le dijeron que era la Miss Pizza. Empezaron a estallar los memes con estos looks. Y bueno, quiero contarles que el Met Gala cada año tiene un tema en el cual se inspira. El año pasado fue el hombre contra las máquinas, ¿no? Los hombres que hacen las telas artesanalmente contra las máquinas que ahora se están cortando con láser, etcétera. Y este año el tema es inspirado en la diseñadora de Com de Garzón. Y bueno, yo creo que va a haber unos looks divertidísimos y estamos muy emocionados por verlos. Exactamente. Y bueno, ha habido también de celebridades latinas, por ejemplo, tenemos a Talía que ha sido invitada al Met Gala en años pasados y ya sabemos que sus looks siempre son con ositos, con flores y en aquella ocasión fue con discos. Así es que tenemos aquí la imagen. Vamos a verla. En su momento fue muy criticada aquí en México en redes sociales. La verdad yo no entiendo por qué, porque iba muy de acuerdo al tema de ese año y pues ella, como dice, siempre le ha gustado vestirse temáticamente, se veía muy guapa y bueno, pues como buena mexicana en la pasarela en el Met Gala. Una de las grandes protagonistas es Kim Kardashian. Antes se decía que el mundo de la moda no la quería y que no tenía un cuerpo pues muy estético como modelo y demás, pero bueno, ya sabemos que rompe las redes sociales y siempre los diseñadores quieren estar también cerca de ella y desde que estuvo en la portada de la revista Vogue también es protagonista de esta fiesta. Estos han sido sus looks en años pasados. La que siempre esperamos con muchísima emoción es a Beyoncé que siempre llega con un cuerpazo y unos vestidos espectaculares a esta alfombra roja del Met Gala. Y aparte, estamos viendo si va a ir este año o no. Yo creo que sí, porque anoche la vi en redes que fue a una alfombra roja con un vestido que se veía espectacular. Entonces, aunque esté embarazada, a mí me late que sí la vamos a ver mañana. Aparte, nos encanta ver la moda para las embarazadas. Y bueno, una de las estrellas más esperadas siempre en el Met Gala es lógicamente Lady Gaga porque ella casi se viste diario así, como si fuera al Met Gala. Así es que bueno, estos han sido sus looks en años pasados. Y una de las íconos favoritas del mundo de la moda, Sarah Jessica Parker, también siempre llega espectacular al Met Gala. A veces va con unos sombreros muy originales, con telas escocesas que iba con Alexander McQueen acompañada. Bueno, siempre da algo de qué hablar Sarah Jessica Parker. Y espectacularmente ridícula porque siempre ha sido una de las más criticadas. Sabemos que esa onda que tenía de Sex and the City de repente no va tanto ya en estas épocas y en el Met Gala. Pero bueno, estamos ansiosos de ver qué va a tener esta noche. También Lupita Nyong'o se ha convertido en un ícono de los red carpets, de las alfombras rojas y también del Met Gala. Estos han sido sus looks en años pasados, los cuales pues también han sido muy criticados. Mucho pelo, mucho... Es que el Met Gala se convierte un poco en disfraz. La verdad que van bastante disfrazadas. Sí, esto es algo que tienen que entender todos porque cuando empiezan a ver las imágenes en redes sociales dicen ¡Ay, qué ridículas! Queremos precisamente explicarles eso, que es un poco disfraz y es diversión y es ir de acuerdo al tema del año. A la que le ha ido fatal también a Madonna. Siempre le va fatal. Siempre es conocida como las peores vestidas del mundo es Madonna y pues bueno, podemos ver por qué. Sin palabras. Y bueno, Katy Perry por último también es una de las más importantes en el Met Gala. Así es que bueno, ha cambiado mucho de look este año. Con su nuevo disco tiene pues un look muy increíble con el pelo casi casi blanco, transparente. Así es que bueno, esperemos ver qué nos lleva esta noche. Pero nosotros con tanta emoción y con tanta adrenalina hemos invitado a cinco modelos de Contempo Models en donde queremos recrear lo que es la ridiculez, lo que es criticar, bueno y divertirnos como lo hacen los memes, en lo que es esto, ¿no? O sea, en hacer looks que la gente de repente se asombra. No puede creer lo que se pusieron, pero se puede hacer con lo más básico también. Así es que nosotros utilizamos bolsas de basura, cortinas, plantas, discos viejos y bueno, hicimos estos looks para que podamos divertirnos y entrar en calor con el Met Gala. Sí, yo quiero que vean por favor en esta pasarela que realmente si tienen creatividad pueden hacer lo que quieran, ¿no? Ahorita lo hacemos a tono de parodia, de burla, de diversión, pero si ustedes tienen, con lo que tengan en su casa, si tienen creatividad y se ponen a armar looks pueden hacer cosas increíbles. Y aquí tenemos a la primera que es Nathalie, mis estambres, porque lo hicimos con estambres. Nathalie, y les platico que este es un tejido de crochet y aguja y todo está hecho de eso, de crochet y de aguja y el círculo que está enfrente es como un accesorio o un bolso. Pero como podemos ver, los estambres son los protagonistas y si no les explicara yo esto, perfectamente bien podría pasar como un vestido del Met Gala. Seguimos con mis cortinas. Pasa por favor mis cortinas. Para este look utilizamos tal cual, cortinas, cordones y pantallas de lámpara las cuales estamos usando como mangas y como sombrero. Es un top de lentejuelas y metal hecho de cortinas y con cinta de cortina como collar y lámpara de sombrero. Así es que ya saben, si quieren ir al Met Gala a una fiesta parecida pueden agarrar las cortinas de su casa y las pantallas de las lámparas. Nada más que no se vean lampareadas, eso es todo. Y continuamos con mis flores, mis flores, mis plantas. Digo pueden ser de papel o también pueden ir al jardín y pueden agarrar unas flores y pueden hacer algo así que se pueda ver espectacular. Y como les digo aparte, bueno primavera, verano. Me encanta la bolsa que es una canasta tal cual de flores y le da un toque muy coqueto. Definitivamente, si Angélica se parara en el Met Gala el día de hoy, todo el mundo diría, ¿qué es lo que se puso? ¿De qué lo hizo? ¿De qué está hecho? Porque eso es lo importante, impactar en el Met Gala. Y bueno, también tenemos a mis discos. Seguimos con mis discos. Para este look utilizamos tal cual bolsas de basura y CDs viejos que ya no utilizábamos. Así es que yo diría que también puede ser mi reciclaje, ¿no? Porque como que todo ha sido de reciclaje. Mi reciclaje. Aparte es un look muy sexy. Este, por ejemplo, es muy parecido al que llevó Talía hace unos años. Entonces, bueno, ya saben, también agarren los discos viejos, bolsas de basura y háganse algo espectacular. Y por último tenemos a Miss Piñata. ¡Dale, dale, dale! No pierdas el pino. Y este look es hecho con cartón de papel y stickers de colores. Así de sencillo se puede hacer y bueno, lógicamente se pueden gastar muy poco y hacer algo muy divertido. Y definitivamente con estos looks podemos ver que la moda, acuérdense, es para divertirse, no para sufrirla. Para eso está la ropa, la creatividad, los colores, los brillos. Para divertirnos, no para sufrir. ¿En qué nos vamos a poner? Al contrario, para divertirnos. ¿Cómo diríamos los mexicanos? Pues es que somos los madrazos. ¡Qué madrazo! ¡Somos los madrazos! ¡Qué madrazo! ¡Dale, dale! Hay que disfrutar del Metral esta noche. Mañana aquí en Qué Madrazo tendremos todos los detalles. Y estamos estrenando pasarela, estamos felices. ¡Pásenle, por favor! ¡Hacer la última pasarela! ¡Pásenle, por favor! ¡Bien! 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 ¡Bien!